Hoy es domingo y como cada domingo nuevo preguntas y respuestas Y antes que nada tengo que decir que ya somos 2000 suscriptores Muchísimas gracias a todos por seguir ahí, estoy súper contento Y hoy es domingo y ya sabéis que toca preguntas y respuestas He recibido muchísimas preguntas como siempre Y empezamos con la primera pregunta Maderike Meca pregunta ¿Cuál es tu mayor deseo para este 2015? Pues mi mayor deseo simplemente es que... Pues que todo me vaya igual de bien que este año No pido más Supongo que como cada año te marcas unas metas Y no sé, este año pues lo que me gustaría es que... Bueno, que saliera bien todo esto del canal de YouTube Que os guste mi trabajo, que sigáis viendo mis vídeos Pues eso, que un feliz 2015 para todos, que sea el mejor año Yaki Villegas pregunta ¿Tienes una relación secreta con Juan Masaurus? A ver, es que si lo digo ya no es secreta ¿Sabes? O sea, está claro que tengo una relación con Juan Masaurus Ya sea de amistad ¿Secreta? Pues muy secreta tampoco es Yol777 pregunta ¿Cuándo me prestas tus ojazos? El jueves subo vídeo El viernes ¿El viernes te viene bien? Manel Videoblogs pregunta ¿Tu cabello es real o es un pintado ahí de monogrillo? Pues a ver, mi cabello, lo que es mi cabello es real Si te refieres al color Lo que yo hice fue, en verano me teñí el pelo de rubio platino Sí, muy fuerte Y con el tiempo pues me lo he ido cortando, cortando, cortando Y las puntas se me han quedado pues rubias por el pintado de monogrillo que me hice Lilianita21 pregunta ¿Qué te gusta más, el señor de los anillos o la guerra de las galaxias? ¿O no te gusta ninguno? Esta pregunta la he visto urgente, necesaria hacerla Porque cualquier persona que me conozca tiene que saber esto O sea, es muy importante Ninguna La guerra de las galaxias es que no tengo ni ganas de verla Porque es que por lo poco que he visto y lo poco que sé Es que no me llama nada la atención Y es que al señor de los anillos fui al cine y me quedé frito Lo he intentado ver como 6 veces en mi casa después Y es que no, no puedo O sea... Rosa Ramos Mus pregunta ¿Qué piensas de Abraham Mateo? ¿Cómo es en persona? Pues sinceramente Abraham es una persona increíble No lo digo porque yo ahora bailo con él Para nada Simplemente si no fuese verdad no contestaría esta pregunta Y allá como que no la he visto Pero es que creo que es necesario contestar a ello Porque mucha gente se cree que no es así Que es un estúpido Que no es para nada así Trata con muchísimo cariño a sus bailarines y a su equipo Y aparte de esto profesionalmente yo creo que ya es obvio Su último disco está todo compuesto por él En directo canta increíblemente bien que parece que sea Play del CD Que como persona es un amor de niño Así que todas las Abrahamers podéis estar súper contentas de vuestro Abraham Después de conocerlo yo creo que también soy Abrahamer como vosotras Eduprego pregunta Muchos sabemos que quieres dedicarte a escribir Pero ¿De niño qué quería ser? A ver Cuando era muy 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 pequeño Basurero También cuando era pequeño Era artista fallero Pero Rollo en la ESO Bachillerato Que de hecho sé que esto es lo que estudiaría Si de repente me toca la lotería Arquitectura Dibujo técnico Y los cálculos Y los edificios El diseño Todo eso Siempre me ha gustado muchísimo Siempre seré un arquitecto frustrado A no ser que me toque la lotería o la primitiva Alexcobo99 pregunta ¿Crees que la etapa que estás viviendo ahora es la mejor de tu vida? Pues... A ver Sinceramente podría decir que sí Porque sí En parte sí que lo es Pero algo me dice que Vendrán etapas mucho mejores Porque sí Porque ahora yo soy la persona más positiva del mundo Y antes sea la persona más negativa del mundo Y que la mejor etapa está por venir Ole Yaceil pregunta Con la que acabo en Squeak ¿Cómo te inicias en el mundo de la danza? Pues contesto las dos preguntas ¿Por qué? Porque la de Colacao o Nesquik También creo que es innecesaria Colacao Siempre Siempre Colacao Nesquik En la vida Porque sí que mucha gente prefiere el Nesquik Porque se les hacen los grumitos Que a mí tampoco me gustan, ¿eh? Los grumitos Pero en cuanto al sabor Colacao ¿Y cómo me inicié en el mundo del baile? Pues... Esto tiene su pequeña historia En el colegio donde iba Cuando era pequeño Con nueve años o así Hacía un concurso en carnavales Y era de hacer una coreografía Entonces yo me junté con unos amigos Y bailamos la de los Backstreet Boys Y al año siguiente Hicimos un baile de Tarzán Tarzán, la película de Tarzán Con la banda sonora de Phil Conies Y en el concurso este De jurado Había una directora De una escuela de danza De mi pueblo Entonces Ganamos el concurso Muy fuerte Y la directora contactó Con nuestra escuela Y quería que fuésemos A su academia Y nada Pues al año siguiente Ya nos apuntamos Empecé con diez años Gracias a bailar Tarzán En mi escuela Desde los diez Hasta los quince Estuve en esa academia A los quince Ya me fui a Valencia capital A sacarme el título De monitor De hip hop Y bailes latinos Y nada Y a partir de ahí Desde los dieciséis Hasta los veinte Y que entré en fama Pues con mi grupo de competición Dando clase de baile Recibiendo muchas clases Y eso Y última pregunta del día Encarcaren pregunta ¿Me regalarás una camiseta tuya De Uy Albert? Pues No Pero El otro día Me hice esta sudadera De Uy Albert Para hacerme una sesión de fotos Que me he hecho increíble Que por cierto Mirad Me hice una sesión de fotos Con Andrea Compton Aconsejo a todos Porque es una increíble fotógrafa De verdad lo digo Si no No lo diría Para la sesión de fotos Me quería hacer unas fotos Con la sudadera esta Entonces me la hice Le regalé una a mi amiga Laura Porque ya que ha colaborado Tanto en mis vídeos Entonces Ya que me la han preguntado Varias personas Por el momento No vendo mis camisetas Ni nada Pero si os gustan Podéis escribirme por mail Aquí abajo En la caja de descripción Está mi correo electrónico Podrían ser de varios colores Roja Gris Morada Azul Amarillo Verde Así que en un principio Tampoco tengo pensado Venderlas Pero si me preguntáis Muchos por mail Pues quizás Las puedo vender No son nada caras Así que quizás Si sois muchos Puedo haceros una oferta Y no sé Quizás pues Preguntarme Y ya os comento Lo dicho Que si queréis camisetas Me lo decís Que si queréis una buena sesión de fotos Pues con Andrea Compton Y creo que no se me olvida más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Compartidlo por vuestras redes sociales Y suscribiros Si aún no lo habéis hecho Dadle a like Y todas esas cosas tan bonitas Muchísimas gracias por participar Y el martes Nuevo vlog Mua Oi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!